Mami, emocionate Y como te amo, vuelvo a caer Y pensaba que te marchaste Todo esto parece que guardo el parejo sin piel Mami, cuando estoy con vos, salto que se me pasa el tiempo Rápido, lento, pero tus besos son los únicos que quiero en esta guerra Para curar mi sufrimiento No miento en lo que siento Y por cierto, te escribí esta canción pa' quitarme fuerte y claro A los cuatro vientos Me emocionaste Y como te amo, vuelvo a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que guardo el parejo sin piel Extrañate cuando la estoy pasando bien Esa vuelta no te toca como yo Sé que me extraño, mi amor, yo a vos también Lo ves desde la esquina de tu barrio Quiero que recorra mi tatuaje Explora mi cuerpo como centro de espionaje Yo quiero que vuelvas y vos querés que yo baje Tengo todos los trucos para hacer que te relaje, mi amor Quiero saber si de piola vos me amas La piola es que te amo Tiene tantos berretines que ya ni llamas Pero no quiere decir que no te extraño Decime la piola si todavía me amas O con quién estás, no quiero molestar Tiene tantos berretines que ya ni me llamas Mamá, me ilusionaste Y como te amo, volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Mamá, me ilusionaste Y como te amo, volví a caer Y pensar que te marchaste Todo esto parece que fue ayer Y en este tema con un solo beso alcanza Siete, dos, tres Antas, palos rechueces, palas Suéltalo, no le de bregués, no le de chance Lautaro Dissé Siete, dos, tres Tienes, dos, tres Antas, palos rechueces, palos rechueces, palos rechueces Que se whole el que te amas Estas, palos rechueces, palos rechueces Que se whole el que te amas Entraga, palos rechueces Gracias.